Sumar todo esto con todo esto, así que acá, primero los que tienen m, acá hay un 1 invisible, acá también hay un 1 invisible, primero se menciona el positivo, a ver, 1 menos 1 sería 0, así que viene por acá, igual a 0 por el m, m estaba a su costado, ahora, acá también hay un más 1, con este menos 1 también sale 0, más 0 n, lo mismo con el p, menos 1 y acá más 1, primero se menciona el positivo, sería más 1, menos 1, o sea, 1 menos 1, 0, 0 con el p, 0 multiplicado por cualquier número es 0, así que 0 más 0 más 0 resultaría 0 como respuesta final.